Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Líderes en estos temas. También queremos agradecer a las personas que visitan nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Ahí tienen la colección de todos los programas de radio y televisión. Pueden compartirlos, pueden bajarlos. Nuestra idea es servirlos. Y también les invitamos a visitar nuestra cuenta en Instagram. Ahí tienen también información muy valiosa. Y en un vistazo pueden enterarse cómo convertirse en emprendedores exitosos. Ahí también compartimos la experiencia de muchas personas que nos escriben a nivel global. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a la web nos escuchan mundialmente. Nosotros insistimos en el tema de la máquina financiera. Miren, estimados amigos, la esencia de nuestra individualidad se manifiesta a través de ideas innovadoras que surgen en nuestras mentes y que nos impulsan a emprender acciones para hacer la realidad, para hacer realidad estas ideas. Tú puedes tener grandes ideas en tu cabeza y saber muchas cosas. No obstante, el desarrollo de tu potencial requiere que pases del pensamiento a la acción. Muchos emprendedores se quedan en la idea, se quedan en el sueño. Y es muy importante que ejecuten la acción. Que comiencen su emprendimiento de manera, vamos a decirlo así, atómica, pequeña. E ir construyendo en espiral ese castillo de emprendimiento. Castillo que van a construir con todas las piedras que se consiguen en el camino, por cierto. Porque no es fácil ser emprendedor. La felicidad y la satisfacción en la vida es un producto que obtienes cuando lo que sueñas, lo que sabes y lo que haces se transforma en resultados concretos que agregan valor a la comunidad. El mejor líder es el que sirve mejor a la comunidad. Por eso, aquí en Gerencia para Todos, le damos elementos para que puedan convertirse en líderes. Y también que puedan evaluar a los que muchas veces se autodenominan líderes. Por eso es tan importante también consumir información no tóxica, información que los haga crecer. Por eso les invitamos a visitar nuestras cuentas en las redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja.